El equipo de Tigres Orados MRCI se convirtió en campeón de la Liga Benito Juárez Mayora, del estado de Oaxaca, al derrotar por 3 goles a 0 a otros de Tlacolula. La fiesta futbolística inició en punto de las 10 de la mañana en el estadio Benito Juárez, con el partido correspondiente a la final por el ascenso, la cual se tuvo que alargar a tiempos extras y finalmente a los penales. El equipo pelino saltó a la cancha con un plantel envidiable, con Emanuel Becerril en la puerta, el argentino Agustín Bandiera y el exalebrije Ramón Maldonado, entre otros. Otros, un equipo humilde logró hacer daño en los primeros minutos, pero en el primer tiempo Ramón Maldonado anotó el primero para los Tigres Orados. Para el segundo tiempo, el marcador se amplió con goles de José María Ramírez y Miguel Rojas. Al pitazo final, los pelinos celebraron el tetracampeonato. Para MBM Deportes, Jair Toledo.